Hola, mi nombre es Natalia Valenzuela Flores, soy profesora del Departamento de Educación Diferencial de la Especialidad en Discapacidad Mental y Desarrollo Cognitivo de la UMCE y también egresada del Diplomado en Juego y Psicomotricidad de nuestra Casa de Estudios. Desde allí mi invitación a participar de este bellísimo encuentro con la niñez y el derecho humano de jugar, vinculado a la increíble experiencia pedagógica que permite vislumbrar la función corpórea concordante con la singularidad de la voz de la niñez que requiere ser escuchada. Ven y participa de este programa que invita a escribir una nueva historia para las niñeces de nuestro país.